Mi novia es sobrina de Irma Roy, tiene quilombo con la familia, y antes que den las diez dormirá. La rescaté, me la llevé a bailar, pero yo sé que está esperando que yo la invité a otro lugar. Al billar mi amor, vamos a albillar mi amor, albillar mi amor, vamos a albillar mi amor.